¿Qué es el trigo como material a los participantes, trabajadores de campo? Fueron aspectos de sanidad de animales, es decir, de las enfermedades, las principales enfermedades que afectan a las ovejas acá en Magallanes, con el fin de que ellos sean capaces de reconocer esas enfermedades y puedan saber qué hacer el caso y estén presentes. ¿Qué enfermedades se vieron? Enfermedades parasitarias, parásitos internos, parásitos externos, enfermedades virales y las enfermedades principales desde el punto de vista de la reproducción. Cómo reconocer, por ejemplo, y revisar carneros que puedan tener brucelosis, que es una enfermedad que afecta las características reproductivas, baja la fertilidad de los carneros, y ellos aprendieron cómo poder revisar estos animales para que cuando lleguen a sus campos, entiendan y puedan apoyar ahí en lo que son, revisión de animales, selección de animales y esto permita aumentar las tasas de fertilidad y de producción de cordero. Además, se dieron aspectos de la inseminación artificial, cuál es la relevancia de la inseminación artificial, y se les enseñó cuáles eran las herramientas que se pueden utilizar para poder mejorar las características genéticas de un rebaño, aumentar los niveles productivos, si uno tiene claro cuáles son los objetivos, poder llegar a cumplir con estas metas y a través de la inseminación artificial, que es una herramienta, poder mejorar las características por las cuales se están seleccionando los animales. El bienestar animal es un tema que la verdad que a ellos les tocó bastante, yo creo que fue uno de los temas que más les llamó la atención, cuáles son las inversiones que está haciendo Campenite, cuáles son todos los esfuerzos de poder hacer un mejor manejo de los animales, tratarlos de la mejor forma posible, y en ese sentido se les mostró distintas herramientas que existen en este momento y que se pueden utilizar en el campo que permiten hacer manejos mucho más amigables, aquellos manejos que permiten, por ejemplo, desmiren el sufrimiento de los animales, que es súper relevante en este momento. Tenemos que apuntar a una producción regional que no solamente aumente en términos de números, sino que también sea amigable con el medio ambiente, respetando el bienestar de los animales, respetando la sustentabilidad, cosa que podamos tener un sistema de producción ovino para muchos años más.